Recién estamos acabando Las Hemos 2 y el DLC prácticamente ya está aquí, pero ¿por qué no? Me gustaría hablar acerca de esta mano mentirosa, porque seguramente todavía hay alguien por ahí que no necesariamente fue por el 100% del juego. Pero ¿qué más hay que saber de fervoroso? Bueno, para aquellos que recién vayan uniéndose a Lore de Las Hemos 2 y los personajes que lo componen, este es un NPC de la segunda entrega de la saga, aquel que se encarga de darnos esos aumentos de fervor para utilizar nuestros cantos y versos. Pero tiene un desenlace un tanto interesante, ya que desde la primera vez que nos lo encontramos, notamos cómo disfruta de ser adorado por sus feligreses, dirigiéndose hacia nosotros de manera prepotente, diciendo que si queremos que aumente nuestro fervor, debemos arrodillarnos ante él para besar su mano. En este punto se divide en dos posibilidades, una donde veneramos y otra donde nos mantenemos firmes. Si elegimos adorarlo al entregarle cada uno de los besos fervorosos, esta mano mentirosa irá bajándole el tono a su voz, hablándonos como uno de sus feligreses más. Pero en el caso contrario, a que si elegimos arrodillarnos, puesto que el inicio parece que no obtendremos nada de él, terminará por aceptar ayudarnos en nuestra misión, siendo por así decirlo la manera correcta de completar esta quest secreta, negando arrodillarnos y entregándole todos los besos fervorosos. Por si ya estás en marcha y te preguntas en dónde se encuentra, no te preocupes que a continuación te los muestro en el mapa. Ahora bien, aquí tenemos los dos caminos que ya mencioné antes. ¿Pero qué hay detrás de la puerta? En caso de que yo haya llegado demasiado tarde y hayas optado por arrodillarte, el ítem, al ya no seguir el camino indicado para completar la quest, irá a parar con el vendedor que se encuentra al final de la calle de los velatorios. Solo la compramos y podemos ver qué hay detrás de la puerta. Pero si no te arrodillaste, la llave no se encontrará ahí, sino que aquel que se encargará de ayudarte a desenmascarar a esta mano mentirosa, se trata el confesor de la ciudad del santo nombre, indignado por cómo la gente cede adorar a aquellos falsos como lo es fervoroso. Al atravesar esta puerta nos encontraremos con... Así es. En un intento de fervoroso por demostrar ser obra del milagro, hablando de que no había nadie igual a él, para engañar a sus creyentes, terminó por encerrar a todos sus hermanos, manteniendo a los cautivos tras sus mentiras. Que por cierto, también obtendremos una marca de martirio. Ahora bien, que si elegiste no arrodillarte y completaste la cuesta hasta el final, obtendrás un aumento secreto del fervor. Al salir de la habitación, los feligreses fervorosos habrán marchado, disculpándose por las acciones que había cometido, siendo que a partir de ese momento dedicará su vida a una nueva penitencia, adorar a aquellos feligreses a los cuales él engañó, haciendo que depositaran su fe en él.